El Ferrari SF9020 Stradale es la versión de alto rendimiento y carreras del icónico SF90 Stradale, llevando la experiencia de conducción a un nivel completamente nuevo. Este impresionante automóvil combina la pasión por la velocidad con la tecnología más avanzada, dando como resultado una obra maestra de ingeniería y diseño italiano. El corazón del SF9020 Stradale late con fuerza gracias a su innovador sistema de propulsión híbrido enchufable. Un motor V8 Twin Turbo de alto rendimiento se combina con tres motores eléctricos, descubriendo una potencia asombrosa y una entrega de par instantánea. Esta combinación única permite al SF9020 acelerar de 0 a 100 km barra diagonal h en cuestión de segundos y alcanzar velocidades impresionantes. El diseño aerodinámico del SF9020 Stradale ha sido cuidadosamente desarrollado en el túnel de viento, lo que garantiza una carga aerodinámica óptima en cada curva y recta. Los detalles aerodinámicos, como el difusor trasero y el alerón ajustable, manteniendo una estabilidad excepcional a altas velocidades, permitiendo al conductor explorar los límites de la física con total confianza. El interior del SF9020 Stradale es una sinfonía de lujo y deportividad. Los asientos deportivos ultraligeros, forrados en cuero de alta calidad y alcántara, brindan un soporte perfecto para el conductor y el pasajero. Los controles están diseñados ergonómicamente, asegurando que el piloto pueda fortalecerse en la conducción, mientras que los detalles en fibra de carbono y acabados en aluminio crean una atmósfera futurista y elegante. La experiencia de conducción del SF9020 Stradale se ve mejorada por su avanzada tecnología. El sistema de tracción a las cuatro ruedas inteligente optimiza la distribución del par, asegurando un agarre excepcional en todas las condiciones. Además, los sistemas de frenado cerámico de alto rendimiento y la dirección electroasistida ofrecen una precisión y capacidad de respuesta sin igual. Ferrari ha llevado la experiencia de la pista a la carretera con el SF9020 Stradale, permitiendo a los afortunados propietarios experimentar la emoción de la competición en su día a día. Cada detalle ha sido meticulosamente afinado para ofrecer un rendimiento sobresaliente y una conducción apasionante. El Ferrari SF9020 Stradale representa el pináculo del rendimiento automotriz, donde la ingeniería de vanguardia se encuentra con la artesanía italiana para crear un automóvil que redefinirá sus expectativas de lo que es posible en la carretera. Cada curva, cada aceleración y cada momento al volante te sumergirán en una experiencia inolvidable llena de emoción y adrenalina. ¡Gracias! ¡Gracias!